con el teléfono vamos a levantar a ver que es lo que sale ahí no viene ni una a ver, chiquitita 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 Me quedo en una rita. No. Aquí ya las acabo ya. Y el que entrega primero es el alco. Como esto es en horas, a veces a la oración, a veces. A la oración que ya casi todos los tiros tienen. Y el pescado en la noche, ¿qué tal? 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 Estuvieron raras, espero que hayan unas dos que tres ahi Ahí tambien Vamos allá Vamos a tirar otro tiro a ver que es lo que sale Voy a mostrar ahi Vamos a tirar otro tiro a ver que es lo que sale Estoy logrando un poquito la claridad del sol, miren, ya esta oscureciendo ya Vamos a tirar otro tiro ahi Y vamos a ver que es lo que sale Vamos a tirar otro tiro 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 Y a ver que estábón ¡Gracias! 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 Se le pega el agua, señores, porque para que el pecado salga, pues va a estar tras mayo por venida de bulla Ahí es donde caen las tilapias ¡Gracias! 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 Ojalá que este tiro si hay acá ¡Más! Vean acá como unas 5, no sé si quedan Vamos a ver ahorita Vamos a ver ahorita ¡Gracias! 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 Fíjense que como unas 4 moca ahorita este tiro Ya te la comen Si ¡Gracias! 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 Así que vamos a ir despidiendo aquí el video no olvides siempre compartir y los vemos señores ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!